El viernes de agosto de todos los años por la ley 26.945 es el día nacional de una Argentina sin chagas. Estamos muy felices de que esta mesa esté trabajando y tratando de abordar todos los dispositivos para poder comunicar de una manera más eficiente, correcta. Las, perdón, bueno nada, me perdí, disculpen. Bueno nada, estamos todos muy contentos, la idea de este día es, después de 2007 que salió la ley, se reglamenta recién este año, para nosotros eso es una alegría muy grande y a su vez también un deseo muy grande porque tenemos que implementar esa reglamentación. A partir de eso, esta mesa, estamos trabajando en ese desafío y por eso se van a presentar distintas vivencias de personas donde se vulneraron sus derechos y van a presentar estas sucesiones de cosas. Perdón, estoy un poco nerviosa. Y emocionada. Y emocionada también. Bueno, nada, más que nada agradecer a todos y todas que estemos acá, vamos a dar inicio a esto, le voy a pasar la palabra a Sole. Bueno, gracias Yahu, dos minutos nada más para complementar los nervios de Yahu. No, simplemente es un orgullo realmente para nosotras poder estar en esta mesa, conformar parte de estas voces porque todos sabemos que por más que haya una ley, por más que se reglamente o simplemente, si no hay un compromiso de todas las partes que conformamos o que miramos esas problemáticas sanitarias, nunca vamos a acceder en este caso al Chagas como derecho, ¿no? A resolver, a los tratamientos, a la información o todas las dimensiones que definen la problemática de Chagas en nuestro país. Gracias por invitarnos, gracias por estar, gracias por abrirnos las puertas y no sé quién sigue para comentar. Nuestra moderadora. Bueno, ahora vamos a compartir un poco la agenda. La idea es comenzar, antes que nada les vamos a pedir que por favor mantengan los micrófonos silenciados. La idea era que sea con nuestras cámaras y nuestros micrófonos con posibilidad de hablar entre todos porque justamente esa era la idea del conversatorio. Ahora igual vamos a comenzar con la presentación de esas experiencias que comentó ya él. Son seis experiencias cortitas a través de un video. Luego vamos a tener la exposición del abogado Ignacio Maglio, Nacho Maglio. Y después vamos a abrir el espacio de participación para todos los que quieran participar del conversatorio. Y luego vamos a presentar dos propuestas participativas, una que tiene que ver con carta de derechos en Chagas y otra que es la agenda de las acciones que se van a realizar durante todo el mes. Así que damos comienzo a la exposición del video. Y disculpen, reitero por favor lo de los micrófonos. Y si no, vamos a estar silenciándolos. Les pedimos disculpas de antemano. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Pia Machuca. Yo soy médica, infectóloga y trabajo en Chagas desde hace unos años. Y hoy les quería contar una historia sobre una consulta que tuve hace unos años. Esto fue prepandemia. Un día llega al consultorio una chica y me cuenta que unos años atrás le habían dicho que tenía Chagas en el contexto de una donación de sangre. Para ella este diagnóstico fue una gran sorpresa y para su familia y su círculo también. Y me cuenta que a partir de ahí ella empieza todo un recorrido por distintos sectores del sistema de salud buscando respuestas a un montón de preguntas que ella tenía. Entonces nos pusimos a conversar sobre la cantidad de barreras que atraviesan las personas que tienen Chagas en esta búsqueda de respuestas, de soluciones, de atención integral. Y en esa conversación me cuenta que hace unos años ella había sido mamá y que un tiempito después su mejor amiga queda embarazada. Entonces ella le arma una cajita con un montón de cositas para regalarle, para que las pueda utilizar. Y resulta que la amiga se queda con un montón de esos objetos y le devuelve un sacaleche. Y le dijo que se lo devolvía porque ella no lo iba a usar porque ella tenía Chagas. Entonces me cuenta que a partir de ahí hubo un quiebre en esa relación, que ella se sintió mal, se sintió discriminada por su propio círculo, cosa que le resultó súper doloroso. Así que bueno, estuvimos conversando un poco sobre los modos de transmisión y tratar de llevarle tranquilidad a ella, a su familia, a su grupo de amigos. Y plantearon las opciones para poder abordar la situación. Hola, ¿qué tal? María Belén Rodríguez. Soy médico veterinario de la provincia de Mendoza. Trabajo en el Ministerio de Salud, en el departamento de zoonosis, principalmente en el programa provincial de Chagas. Voy a contar mi historia personal de mi primer embarazo, de mi hijo Joaquín, allá por el 2011, cuando nos enteramos que estábamos embarazados, elegimos un ginecops tetra de mucha experiencia, que tuviese muchos partos, como se dice. Y la verdad que lo encontramos y nos encantó. Fue una persona que nos guió durante todo el embarazo. Hicimos todos los controles de los tres trimestres de embarazo. Pero particularmente yo, por mi trabajo, estuve esperando en qué momento se me pedía el análisis de Chagas. En el primer trimestre no pasó, en el segundo no pasó. Yo, entre mi gestación, en uno de los controles, le consulté si no me iba a pedir el análisis de Chagas. Donde ahí mi médico, jocosamente, con una sonrisa casi tierna, me dijo, ¿para qué te voy a pedir el análisis de Chagas si vos no vivís en un rancho? El impacto que tuvo en mí fue múltiple. Y fue, creo, por el embarazo entre una impresión. O sea, me dio mucha impresión, pero además me dio mucha impotencia. Y después me enojó un montón. Terminamos en una discusión fluida con el médico respecto a la ley de Chagas y el diagnóstico de todas las embarazadas. Y recién nacido en nuestra provincia endémica de alto riesgo desde el 2006. Y me lo terminó haciendo solo porque yo le dije que analizaba vinchucas todos los días. Que ni aunque sea, fuese por eso que me pedí el análisis de Chagas. Bueno, les dejo mi historia. Espero que sirva para el debate. Un abrazo. Buen día. Mi nombre es Sonia. Soy de la provincia de Salta. Y hace 37 años que me desempeño en la parte pública. Fui jefa de uno de los laboratorios de Capital. Y tuve una experiencia con respecto a la ley de Chagas. Es bastante desagradable ya que el formulario que ocupan para el ingreso a la administración general llámese fuerza pública o incluye en la toma de muestra para determinar si el paciente tiene Chagas o no. Ante esta situación yo hice una nota de queja diciendo que por ley cosa que desconocen no correspondía hacerla. tuvimos un bueno unas palabras bastante rípidas al respecto ya que me dijeron que la obligación por el formulario viejísimo que ocupan hacer tanto Chagas como otro tipo como VIH que todos sabemos que también están encuadradas en la ley que no no se permite hacer sin el consentimiento informado del paciente así que bueno luego de de un ida y vuelta finalmente logré que no se hiciera el test para VIH ni para Chagas gracias Hola como están yo les quiero comentar que yo tengo Chagas en ningún hospital me quisieron tratar porque estaba embarazada me decían que no tengo cura y lo más importante era el bebé pero tampoco podían hacer nada y ningún hospital pública me quisieron atender y después tuve a mis hijos y mi primera nena tuvo Chagas a ella lo trataron en un hospital cuando nació en la segunda no lo pudieron hacer porque no tenían más laboratorio no lo pudieron hacer y me mandaron a Fatala no fui a Fatala me dijeron que estaban en pandemia que no se podía hacer que tenía que sacar turno cuando mandé para sacar turno me dieron después de tres meses y la verdad que mucha indignación porque uno se desespera porque te dicen cuando es más bebé la cura es más rápida pero la verdad no hay hospitales que te puedan atender rápidamente porque te dicen una cosa y otra cosa así que nada y muchas gracias por escuchar este audio hola buen día soy Claudio Solís vivo en la zona norte de Buenos Aires en Pilar voy a contar mi caso yo tengo Chagas y en un momento yo trabajo con el auto soy remisero y tenía que renovar la 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 sanitaria para renovar la habilitación del vehículo para poder trabajar y me fui a San Fernando a hacer los trámites de la alerta sanitaria y un médico no me quiso firmar la alerta sanitaria porque me decía que a tener Chagas me podía descompensar o me podía pasar alguna cosa que no te podía generar un accidente y con lo cual no me quería firmar la alerta sanitaria entonces me contacté con la gente de Hablemos de Chagas y ella me dijo una ley que nadie me podía negar el derecho a trabajar con lo cual volvió a hablar con el médico y bueno le dije que si no me firmaba iba a hacer acciones legales y bueno me firmó y así que nada ahí pude renovar y bueno a salida de hoy no tengo problemas para volver a renovar la alerta sanitaria hola soy Fernanda hace 40 años me diagnosticaron Chagas en una prueba de preingreso a la universidad y bueno tuve mi tratamiento nunca tuve ningún síntoma y hace 20 años intenté entrar en una obra social donde una de las preguntas era si tenía Chagas y yo pildé que sí y bueno me rechazaron por suerte un par de años después volví a intentar y gracias a un auditor bueno me dieron entrada bueno esa es mi historia hola soy Silvia tengo 43 años 5 hijos la cual 2 tienen Chagas pero la que más le afectó fue a los 16 años hoy en día cuando concurría cuarto grado en la escuela congreso de Tucumán 14 de 16 de devoto agronomía sufrió discriminación por sus compañeros docentes directivos juntas buscamos ayuda encontramos ella estuvo en tratamiento para poder enfrentar a la sociedad que discrimina demasiado y queremos que la ley se haga más fuerte para todas las personas que necesitan tratamiento que necesitan algún estudio o algún análisis para poder verificar y que tienen Chagas que pueda llegar todo bien lejos para todas las personas que se necesitan y queremos acompañar desde aquí a todos para que se cumpla la ley para que todos reciban un tratamiento digno bueno ahí vimos las experiencias la idea era traer distintas experiencias y distintos ejes abordando distintos derechos de la ley de Chagas que tenga que ver con la detección en gestantes con el derecho a la no discriminación con el acceso a la educación el acceso al trabajo así que un poco era traer estas experiencias para poder dar inicio y disparar un poco de la participación y el conversatorio para abrir con la devolución y con sus aportes le damos la bienvenida a Ignacio Maglio si querés abrir el micrófono y ya dar comienzo a tu presentación y como no no sé si me ven bueno si no me ven no se pierde nada pero por lo menos no sé si me escuchan te vemos y te escuchamos bueno fenómeno muchas gracias bueno primero agradecer la invitación felicitarlos por esta iniciativa yo creo que la promoción de derechos como decía Man es un trabajo tan concreto como cualquier otro trabajo de salud pública ¿verdad? y uno cuando ve estos testimonios recuerdan al maestro Carrillo cuando él yo de alguna forma son testimonios conmovedores ¿no? porque los testimonios ve la indiferencia ve la discriminación ve el estigma ve el ocultamiento entonces claramente el tripanosoma es una pobre causa ¿no? del Chagas pero creo que hay un un eje transversal en todos los testimonios también que un poco parte del desconocimiento de la ley del desconocimiento de los derechos ¿no? por eso nosotros decimos que en Chagas y en general en todas las enfermedades con un contenido con una construcción social importante pensamos que el primer derecho es el derecho a conocer los derechos porque digamos si no hay ninguna posibilidad de que los derechos sean conocidos no hay ninguna posibilidad de ejercerlos y de luchar y de militar por ellos por eso celebro este tipo de encuentros y de entrevistas y de conversatorios brevemente ustedes saben que la ley 26.281 es una ley que justamente promueve derechos incorpora derechos y que luego después de una pelea de más de 15 años o prácticamente 15 años de todas las organizaciones las personas con Chagas se reglamentó recién este año a través del decreto 202 entonces lo importante primero es promover la plena vigencia de la ley a partir de la reglamentación de este año y lo que podemos decir que la ley establece tres grandes zonas o tres grandes áreas de derechos que tiene que ver justamente con los determinantes sociales y yo diría también con los determinantes morales porque en Chagas como en casi ninguna otra enfermedad se ve en muy pocas lo que yo llamo los determinantes morales básicamente que tienen que ver con la limitación la restricción de derechos con el desamor con la desidia con la desatención con el ocultamiento entonces para que estos determinantes morales no sigan construyendo y promoviendo más enfermedad es importante volver a pensar estos derechos estos derechos podemos decir que en primer lugar algo muy importante la ley y el decreto establecen al Chagas como una política pública de interés público y como eje prioritario en cualquier estrategia de atención primaria esto es muy importante porque pasa a ser la asignación de prioridad nacional una política de Estado es decir quien esté ejerciendo el gobierno es una obligación impuesta por la ley más allá de quien esté transitoriamente en el gobierno esto significa también que el Estado está obligado y se compromete a garantizar el derecho a la salud pero el derecho a la salud comprendido por lo menos en tres grandes dimensiones que tiene que ver con la prevención con el tratamiento y con la promoción y con la investigación es decir la propia ley y el decreto parlamentario imponen obligaciones también para la autoridad de aplicación en cuanto a desarrollar estrategias que amplíen la accesibilidad a la prevención y a los tratamientos en este sentido como bien se dijo aquí la detección perinatal también está claramente impuesta como una obligación legal para todos los efectores de salud veíamos ahí el testimonio de la falta de testeo de la falta o de la limitación del acceso a la obra social de esta amiga y todo el tormento que padeció como les decía antes el testeo perinatal también se incorpora como obligatorio de la ley esto es muy importante también ustedes saben que la transmisión vertical es una situación digamos en la cual hay que trabajar activamente por eso la ley establece la obligatoriedad de la detección perinatal y en aquellos niños menores de 14 años de personas gestantes infectadas la serología a los 6 años y a los 12 años también esto en cuanto a lo que es como decíamos antes asegurar el derecho a la salud y también la ley es muy importante en cuanto a las premisas que aseguran el derecho al trabajo hemos visto en estos testimonios también tan lamentables y conmovedores que la discriminación laboral sigue siendo y continúa aún hoy siendo un eje de discriminación y de limitación de las personas con chagas para acceder al mundo del trabajo de esta manera la ley también prohíbe algo que ya teníamos por algunas resoluciones de la superintendencia prohíbe la realización de estudios pre-ocupacionales para la posibilidad de incluir al trabajo pero aquí también entre paréntesis algo importante es que como a través del chagas y el VIH que quizás son las dos entidades biológicas que más discriminación laboral han provocado los estudios pre-ocupacionales y esto es importante tenerlo en cuenta no se hacen para no darle laburo a la gente o para restringirlo el espíritu de la ley de seguridad y género del trabajo es hacer los estudios para adecuar las características del trabajo a las condiciones digamos sanitarias de cada empleado el problema es que esto sea claramente subvertido y se ha invertido el valor de la ley el otro gran derecho es el derecho a la educación esto también es muy importante la ley y el derecho parlamentario establecen también la imposibilidad de negar el acceso a la educación en cualquier nivel de enseñanza y también algo muy importante que creo que es la gran asignatura pendiente hasta hoy no lo hemos logrado y yo no lo he visto tampoco ustedes a través de este conversatorio podrán hacernos conocer sus experiencias es la obligatoriedad de incorporar la cuestión del Chagas en forma transversal en todas las currículas en dos tres niveles de enseñanza esto creo que también es clave porque otro de los ejes de la ley con el cual ayer o el miércoles conversábamos en otro taller que tuvimos con Mariana y con Estela Maris y con los grupos de personas con Chagas es la estrategia de comunicación la ley y el derecho parlamentario hacen un foco muy importante en la responsabilidad especialmente del Estado y de las organizaciones también en cuanto a asegurar la divulgación y la comunicación sobre las estrategias de prevención de cuidado para al fin conseguir la erradicación del Chagas en nuestro país hay grandes rasgos estos son los ejes centrales de la ley pero yo creo que lo más importante porque como decíamos antes y como decía una de las compañeras al comienzo la ley solamente es un papel con tinta arriba pero para que la ley sea efectivamente una estrategia de promoción de derechos tiene que penetrar en nuestras conciencias la ley tiene que penetrar en nuestras convicciones para que realmente sea una herramienta una herramienta de batalla en el mejor sentido por eso yo aspiro a que cada uno de nosotros pueda ser una especie de micro militante en cuanto a la promoción de derechos porque insisto en el Chagas más que ninguna otra situación tenemos la convicción de que promover los derechos es una estrategia tan concreta como cualquier otra de salud pública o colectiva bueno yo termino acá espero no haberlos aburrido y lo más interesante viene ahora creo gracias estamos aplaudiendo acá gracias Nacho por tus palabras no sé si alguien de la mesa quiere tomar la palabra y ahí vi que bueno se estaban por el chat mandando la verdad que hay gente de todo el país desde Catamarca Córdoba General Alvear de la Coordinación de APS Nacional de Neuquén de Salta de Salud Ambiental de Río Negro así que bueno la verdad es que a partir de ahora la idea es que podamos compartir experiencias conversar un poco sobre distintas estrategias para poder saltar esas brechas en el acceso a los derechos así que no sé si alguna quiere tomar la palabra acá y si no ya damos para que se puedan ir anotando por el chat para que podamos ir habilitando los micrófonos bueno buenos días mi nombre es Mariana San Martino casi caigo soy integrante del grupo que hablamos cuando hablamos de Chagas y me quedé pensando y me quedó resonando en la cabeza esto del derecho a conocer los derechos y me acordaba de nuestro muletilla casi que tenemos tatuada en la piel le hablemos de Chagas de esta necesidad primero antes de estoy enredada pero frente a un tema como el Chagas antes de cuántas cosas faltan antes de ponernos a pensar en lo verdaderamente importante como que primero hay que instalar el tema primero hay que hacer esta movida y un montón de otras para justamente para ejercer ese derecho a conocer los derechos que tienen las personas que tienen Chagas y nada me quedé pensando en eso no sé si se entiende lo que quiero decir pero es como que estamos en un paso previo súper necesario para encarar después con toda la fuerza lo que haya que hacer para que esos derechos se cumplan por eso celebro aún más este momento y justamente en esa línea de conocer los derechos después se va a presentar una propuesta colaborativa para que todos construyamos sobre una carta de derechos en Chagas anudando distintas leyes así que bueno eso lo dejamos para después ahí vi que levantó la mano Vilma puede ser te damos la palabra Lima Ducha por ahí fue sin querer voluntad hay otra ¿dónde la ven? Estela Estela Ah Estela Jen acá no me aparece Estamos con dificultad de ver quienes tienen la mano levantada así que si quieren pueden abrir directo el micrófono Yo acá veo que está Vilma pero no sé si fue capaz de hablar Yo me entra Dale, claro Mientras Vilma toma la palabra soy Carolina Carrillo y la verdad es que celebro que estemos hoy en este espacio que nos hayan invitado que nos hayan recibido me parece que es un gesto súper potente así como tantos otros gestos que está dando el Ministerio desde la Mesa Trans y desde todas las actividades de Chagas justamente me parece que estas son cosas que empiezan a dar visibilidad que empiezan a poner en palabras y que empiezan no solamente a visibilizar sino a resignificar lo que significa esta problemática así que bueno yo resignifico esta posibilidad de estar hoy acá reunidas nosotras acá y todo el resto de las personas que también están reunidas y reunidas con nosotros a través de la pantalla Teresa Estrela de Chubut si querés directamente abrir el micrófono creo que ahí abrió levantaste la pal yo no estamos a ver Javi podés probar si te funciona por favor el micrófono a vos porque no sabemos si igual a Nacho le anduvo a mí si bien gracias Javi queríamos probar vos ves alguna mano si para que no yo pensaba un poco para romper el hielo creo que sumando a lo que decían acá las compañeras esto de garantizar el derecho perdón justo leo de 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 garantizar el derecho y el compromiso que tiene que haber de todas las personas que de alguna manera trabajamos o abordamos este tipo de problemáticas a mí me llama mucho la atención que uno se empieza a ver las diferentes dimensiones la Argentina en muchas cosas es yo lo considero como un país referente a cómo abordar el Chagas y así todos seguimos teniendo Chagas por ejemplo en diagnóstico tenemos un montón de desarrollo de hecho seguimos tratando de actualizar para llegar a lugares inhóspitos de la Argentina en conocimientos de ciencias básicas hay un montón de aportes que la ciencia argentina hizo este si vos te pones a hablar en lo que es el tratamiento de vinchucas lo real es que es el que menos casos aporta a la Argentina de casos de Chagas al sistema nacional de vigilancia es el que menos casos aporta por Chagas por picadura de vinchucas y así todo tenemos un montón de Chagas un millón 500 mil de casos de Chagas en la Argentina entonces la pregunta es ¿cuál es o qué es lo que nos falta para realmente poder llegar a todas las personas que vivimos en nuestro país? ¿por qué digo esto? porque vuelvo si uno hace ese trabajo de empezar a ver las diferentes dimensiones nosotros abordamos eso ahora ¿qué es lo que nos está que qué es lo que falla? ¿qué es lo que? y el otro día yo estaba en una reunión y lo preguntaba a un referente nacional le digo ¿qué es lo que pasa en la Argentina? porque yo me puse a pensar si había por ejemplo formulado pediátrico sí, formulado pediátrico tenemos se puede discutir pero tenemos formulado pediátrico tenemos control de vinchucas tenemos y así todo seguimos viendo Chagas entonces me parece que por ahí el desafío es ponernos a pensar cómo podemos hacer para que todo eso que está fragmentado suelto que existe cómo podemos hacer para que se articule porque aparte tenemos una ley que nos obliga a hacernos en persona gestante en el momento de embarazos también si tenemos a la gente escuchada entonces pongámonos a pensar como referentes o responsables que estamos en estas temáticas qué es lo que falla para realmente combatir el Chagas tengo la noche dale rompí el hielo Maru sacate María bien y después de Mariana digo que José quiere hablar ahora ahí vamos rompiendo el hielo estaba José antes no la respondo porque yo tengo la respuesta a la duda de Soledad Santina no es la respuesta pero sí una respuesta a ver no es la hay mucho digamos no es una no es es un ensayo de respuesta de una de las cosas que para mí tiene que ver con esto que vos planteas Sole que es ha habido todo ese desarrollo que vos decís y lo ha habido y repoderoso y lo súper reconocemos pero lo que no ha habido a la par un avance en el trabajo sobre los prejuicios sobre la dimensión sociocultural desde una mirada crítica sobre la educación y la comunicación con una perspectiva de derechos de género de interculturalidad porque esto voy a traigo un poquito uno de los de los testimonios que compartíamos en el video del comienzo tenemos todo eso que vos decías pero si una médica obstetra considera que a la persona que tiene el frente no le tiene que pedir el análisis que la ley le dice que se lo tiene que hacer porque no vive en un rancho todo eso que tenemos no sirve para nada no sirve para nada porque esa persona no le va a hacer el análisis así que no importa si tenés buen diagnóstico malo si hay reactivo o no hay reactivo entonces me parece que una de las respuestas no todas es el fuerte trabajo que todavía falta en una educación y comunicación no de cualquier tipo sino entendida de forma dialógica bueno con esta perspectiva de derecho que decíamos que contemple esas cuestiones incluso en la formación de los equipos de salud bueno en las escuelas ni hablar en los medios de comunicación que siguen diciendo nada hay chagas en todas partes la imagen con la que ilustran en un rancho muy estigmatizado porque los ranchos son lindos feos como cualquier casa digo pero está está el empeño de mostrar el rancho que se cae a pedazos con los niños en patas como suele decir Caro y eso digamos mientras no se cuestione eso y no se lo considere tan importante como tener el mejor reactivo mejor método diagnóstico vamos a seguir un poquito como vos observabas después que sigan hablando todos los demás te cuento qué resultó de esa cerveza la primera charla José querés topar la palabra que tenés la mano levantada creo que hay inconvenientes con algunos micrófonos y por eso no se podía antes pero a ver José no no te escuchamos pero creo que está silenciado te tenés que silenciar no usted dice que no tenemos un problema pero no se escucha a ver espera José yo veo como que tenés el micrófono prendido ¿podés volver a hablar? esperame un segundo por favor aguarda en línea también a ver ahí José se escuchó a ver ¿quién? Dalma Velázquez ¿qué tal? a mí no funciona el micrófono ¿o no? ¿me están escuchando? si si querés tomar la palabra podés José el tuyo no funciona el tuyo me parece y después María quería colaborar corroborando si funciona el micrófono a mí me funciona el micrófono perfectamente debe ser algo de la configuración del Webex en alguna compusa a ver María vos que levantaste la mano si querés tomar la palabra hola buenos días bueno me alegro de estar participando en este encuentro que podamos discutir y comentar entre todos y sobre todo escuchar estos testimonios que creo que todos los hemos ido viviendo en diferentes momentos desde los diferentes lugares que ocupamos creo que justamente como dice Mariana el tema de la comunicación es fundamental porque de nada sirve que nosotros hagamos grandes descubrimientos por así decirlo si después quedan en un paper nada más y en ese sentido creo que es fundamental que ahora tampoco la reglamentación de la ley siga siendo otro papel muerto otra letra muerta creo que es fundamental de que que hagamos un esfuerzo en la reeducación o en la retransmisión de nuevos conceptos y nuevas ideas empezando por los equipos de salud porque como decía la señora que tenía chagas y que estaba buscando el diagnóstico y tratamiento de sus bebés una de las cosas que creo que todavía no hay convencimiento es de de la urgencia del tratamiento temprano y ella si estaba convencida y le estaba costando que justamente que la atiendan entonces es como que sigue habiendo un rótulo del chagas como algo que no se puede modificar que no se puede cambiar y que bueno está para ponerlo en números y no para hacer algo al respecto entonces creo que si queremos ir justamente disminuyendo los casos bajando esos números haciendo algo activo es empezar a amigarnos con la parte más asistencial con quienes pueden ir también cambiando las ideas en sus propios pacientes y en sus propias comunidades entonces si bien la educación a nivel digamos de las escuelas y de las ONG y a nivel de la sociedad civil en general se puede hacer pero que si no hay un respaldo de los equipos de salud de las instituciones de salud es como que queda en una publicidad que hasta parece medio engañosa porque van a refrendar esa información que reciben con un médico que después les dice que no que no es tan así que el chaga sigue siendo eso que se divulgaba hace 50 años creo que perdemos justamente volvemos a la confusión y a ese limbo de que no se puede hacer nada y entonces creo que tenemos una tarea pendiente de meternos más y acercarnos más a quienes atienden y quienes tienen la palabra directa con quienes buscan respuestas o quienes desconocen su condición de digamos de inflexión así que con el tema de ahora de la implementación de la PCR creo que es fundamental que también que sea una herramienta no solamente para que quede en un papelito diagnóstico sino para que realmente se pueda acceder al tratamiento y esos bebés que un día tienen infección tal vez en el futuro su madre se lo cuente como algo anecdótico o digamos como una historia de éxito no como una historia de tropiezos y de barreras así que bueno esperemos que sigamos trabajando en este sentido sobre todo con las nuevas generaciones y cambiando de a poquito de a poquito de a mucho porque tenemos mucho atrasado así que bueno me sumo a esta movida para accionar en ese sentido gracias María José ahora sí te funciona creo el micrófono ahí va y les pido un segundo sí sí te escuchamos quienes tengan y quieran tomar la palabra por favor corroboren la conexión porque a veces hay que configurar en la nueva plataforma bueno en primer lugar bueno muchas gracias por generar este espacio especialmente quiero destacar este espíritu que se está desarrollando digamos de búsqueda más que de afirmaciones me gusta esta onda digamos de repensar que nos demos oportunidades para repensar cosas porque en muchos casos podemos organizar digamos lo que tenemos para decir seguramente digamos muchos tienen para decir cosas muy valiosas tenemos cosas para decir y el asunto seguramente está en la articulación de esas cosas por eso quiero hacer hincapié en esta apertura a pensarnos porque a veces da la sensación o sea digamos de hecho que en algunas ocasiones hacemos jornadas en las cuales existen muchos expositores y tenemos pocas posibilidades después de interactuar digamos por ejemplo es una de las formas claro y es importante en determinados momentos hay otros momentos en los cuales está bueno darse el tiempo para repensar las cosas y a veces me ha parecido ver como discursos para darnos ánimo y decir uy que bien que lo estamos haciendo digamos bueno nos damos ánimo ahora bien creo que esto que decíamos pero creo que está fallando recién decía Soledad me parece como que está bueno repensarnos porque también como se citó a Carrillo digamos esto de la búsqueda porque sin duda que la ciencia los conocimientos ya están dados como para eliminar el hambre para eliminar un montón de enfermedades y sin embargo algo nos está pasando entonces bueno solamente quiero ensayar un par de cositas a mí me parece como que el tema de bueno un poco lo que hemos estado viendo analizando el tema de la transmisión vertical por ejemplo en la cual se observa claramente la fragmentación de nuestro sistema digamos lo que tenemos que hacer por por verlo más integralmente de hecho fíjense que a veces los indicadores nos podrían decir que estamos bastante bien o sea yo he escuchado esa expresión digamos cuando uno por ejemplo ve un indicador de captación o de tratamiento de los niños captados claro pero ¿cuántos se han escapado? uno podría preguntar entonces digamos depende de cómo uno arma los indicadores este es cómo va a ir evaluando entonces no solamente quería decir digamos de buscar juntos soluciones integradoras y que tienen más que ver con nuestra interacción nuestra capacidad como estado de dar respuestas este bueno creo que tenemos este una dificultad también de comunicación en el sentido voy a decirlo en otro sentido tal vez más más profundo del que sé bueno no sé si más profundo o en otro sentido digamos yo sé que muchas veces cuando hablamos de comunicación en Chagas estamos hablando como que tenemos que ser claros en difundir las leyes en difundir los mecanismos de transmisión etcétera pero también hay algo quise decir digamos como que en ámbitos de la comunicación en sí más generales incluso cuando decimos palabra estrategia por ejemplo solamente lo tomo como título a quien le interese después profundizarlo la palabra estrategia tiene distintos componentes este y uno es ser un medio para ¿no es cierto? bueno eso lo tenemos casi claro todo el mundo porque entonces cada uno dice bueno a ver ya hemos probado un montón de veces esto ahora probemos otra estrategia y bueno ahora vamos a ir por las radios no sé o sea estoy diciendo bueno está bien la estrategia es un medio pero no es tan solo un medio es también otras cosas este como podría ser tiene que ser algo clave digo yo por lo menos como historial de ajedrecista digo ese cuando uno busca la estrategia es algo que es clave no es algo no es que yo tenga que todas fueran estrategias yo cuando hablo de estrategia yo estoy buscando la clave la llave digamos que me que me da un hilo conductor esa es otra característica creo que se le cortó a José Javi vos nos escuchas bien a nosotras si a usted lo escucho bien y a José se lo dejó de escuchar bueno gracias Javi centro operativo bien mientras voy leyendo un comentario en el chat bueno igual todos tienen acceso al mismo sobre lo que estaba diciendo antes creo que la de María coincide ese profesional no pide Chagas HIV no interroga sobre consumos problemáticos está parado en lugar de privilegio presuponiendo que sus pacientes están ajenos a cualquier posibilidad de estos procesos de salud socialmente mal vistos ahí creo que alguien quería tomar la palabra puede ser no vemos el nombre así que directamente es un número por ahí se prendió solo el micrófono Vilma continuo con la mano levantada pero creemos que no tiene conectado el micrófono porque no no lo podemos ver bueno no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención hay muchos programas provinciales de Chagas de todo el país contando alguna experiencia como puede como lo están haciendo al interior de cada jurisdicción ahí va ¿cómo estás Marcelo? de Bote de Santa Fe si querés al micrófono tenés que desilenciarlo sí ahora sí se escucha perfecto bárbaro bien bueno muy contento de participar de esta reunión y voy a tratar de ser breve y dejar una propuesta a ver qué le parece a todo en función de lo que vos dijiste recién que hay muchos programas provinciales que estamos conectados bueno ya he sabido y ya lo hemos hablado muchas veces que en el grupo IEC discutimos constantemente cómo llegar con el mensaje a los equipos de salud a la comunidad inclusive como dijo Nacho cómo entrar en los distintos niveles de formación de nuestros alumnos de nuestros profesionales y cómo instalar este tema también en estos ámbitos pero mi propuesta va hacia los programas porque y una pregunta aprovechando que lo tenemos a Nacho que es abogado y por ahí uno no tiene el conocimiento la mayoría de nosotros por ahí no tenemos la formación en este tema y creo que es importante aprovecharlo a él mi pregunta es y mi propuesta es creo que todas las provincias tenemos que llevar la reglamentación y la ley a discutir en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores creo que ese también es una parte importante cómo instalamos el tema de discusión a nivel político y creo que esta es una oportunidad yo cuando recibí que se había reglamentado la ley me puse muy contento y esta semana me puse muy contento cuando la Cámara de Diputados me pidió un estado de situación de la enfermedad de Chagas un informe cosa que me puso muy contento porque voy a responder ese informe pero además voy a pedir poder llegar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados voy a buscar a ese diputado porque esto fue ayer así que todavía no pude leer el expediente pero mi idea es ver quién fue el que tuvo la buena idea de pedirme un estado de situación y proponerle a ese diputado que me invite a hablar a la Cámara para explicarles cuál es la situación y fundamentalmente lo que hemos hablado con muchos de ustedes cuáles son los recursos que necesitan los programas y cómo hay un punto que Nacho marcó muy bien que es la atención primaria de la salud entonces cómo la estrategia cómo montamos la estrategia de Chagas en atención primaria que es algo que venimos pidiendo hace tiempo los jefes de programa fortalecer la atención primaria de la salud fundamentalmente en aquellos lugares del interior más profundo que tenemos en nuestro país donde sabemos que es muchas veces el sistema de salud no llega a esos lugares y esos son los lugares que nosotros tenemos más riesgo de tener vinchuca de que la gente se infecte que la embarazada no tenga control o que el paciente no tenga acceso a salud entonces en ese lugar nosotros estamos convencidos que la única forma de mejorar la atención es con atención primaria de salud y que el sistema de salud no llega a esa gente entonces un poco la pregunta que le iba a hacer a Nacho técnicamente es una vez que las provincias hemos recibido esa reglamentación nosotros tendríamos que ir a la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores para que haya para que se adhiera las provincias adhieran como hicimos nosotros con la ley que se elaboró en el 2007 y en la provincia 2010 la provincia de Santa Fe adhirió a la ley nacional en este momento nosotros también tenemos que aprovechar esta oportunidad para mi pregunta concreta las reglamentaciones se tienen que adherir a la provincia igual que se hizo con la ley bueno gracias Marcelo realmente Santa Fe siempre allí al frente las políticas sanitarias progresistas ampliadoras de derechos así que muchas gracias por tu compromiso mira en temas de regulaciones si la provincia adhirió a la ley se supone y será quien puede lo más puede lo menos vale suyo que también eso significa que adhiere a la reglamentación pero aprovecho tu pregunta también para todas aquellas jurisdicciones que no adhirieron es muy importante también que las legislaturas como hizo Santa Fe puedan adherir a la ley nacional si bien hay digamos competencias que son exclusivas de las provincias porque son facultades no delegadas en materia de salud todos sabemos que hay competencias concurrentes y también algunas competencias que son exclusivas de la nación en ese sentido el programa nacional y toda la autoridad de aplicación de la ley es nacional porque digamos es el organismo rector en todo el territorio del país pero creo que es muy importante la intervención de Marcelo en el sentido que las provincias puedan adherir fervientemente y también apostar a ese eje que decretó como prioridad sanitaria de interés público justamente la atención primaria Gracias Nacho No, no, gracias a vos Bueno no sé si alguien más quiere tomar la palabra ahí José escribió que se le cortó pero que la sintetiza repensarnos superar la fragmentación y buscar la organización en función de indicadores integrales yo retomo un poco lo que había dicho Caro Carrillo antes y celebro este espacio este encuentro y lo que venimos tratando de construir hace tres años que las políticas sean participativas y conjuntas como es a partir de la red con las provincias pero también abiertas a la participación de las organizaciones civiles y que podamos pensar en Chagas y en las políticas públicas desde y con las organizaciones así que un poco de eso también es la iniciativa que queremos compartirles no sé si alguien más quiere tomar la palabra si no ya pasaríamos al segundo momento de la agenda que es la propuesta participativa de la Carta de Derechos ¿les parece bien? si alguien quiere tomar la palabra igual después podemos seguir charlando obviamente bueno eso teniendo la presentación de apoyo visual no sé si ah voy a escuchar un micrófono pero a vos querés tomar la palabra por un lado bueno vamos a compartir esta idea iniciativa que está pensada como una idea como para arrancar de algo pero por supuesto muy abierta a que asuma la forma que todos aquellos que quieran participar le impregnen según el sentido que deseen establecer en este caso es un documento que llamamos Carta de Derechos en Chagas puede ser pensado como un recursero puede ser pensado como una sistematización puede ser pensado de muchas maneras recuperando todas estas conquistas gracias a las luchas de las organizaciones de las personas que viven con Chagas todas estas conquistas que están plasmadas en la ley y su reglamentación con estas dimensiones que recuperaba Ignacio Amalio pero también nos parece importante las que mencionaba Mariana San Martino en relación a las perspectivas transversales de derechos humanos géneros y disidencias e interculturalidad lo cual nos parece que justamente un poco apunta en este sentido a la pregunta disparadora que hacía Sol y que los demás fueron interviniendo la idea es que recuperemos aquellos ejes que la ley nos da como herramienta también como decía Ignacio el derecho a conocer los derechos y no solo de la ley la reglamentación de la ley de Chagas sino todos aquellos derechos que también son fruto de conquistas en salud tanto de pueblos y comunidades originarias desde la perspectiva de respecto a la identidad de género de los derechos de los pacientes de las pacientes y apostando a esta construcción de una visión de una salud integral y una determinación sociocultural de los procesos de salud enfermedad atención y autocuidado ahí comenzamos con algunos ejes disparadores pero por supuesto los ejes mismos también están abiertos a la construcción a su reformulación a sumar más ejes ejes que tengan que ver con el acceso a medicamentos a las coberturas a estos enfoques y respetos de derechos de todos los grupos de distintos grupos sociales y sus vulneraciones a lo largo del ciclo de vida durante la gestación el parto y el posparto con especial énfasis en los derechos de niños y niñas adolescencia juventudes todo lo que tiene que ver con la protección vinculada al trabajo los ámbitos educativos todas aquellas situaciones de discriminación y también los marcos y corpus de derechos que nos acompañan a las personas en las situaciones en consultas esta propuesta está abierta la vamos a ir trabajando durante un mes la idea es luego presentar el producto de esto que no sabemos la idea es justamente eso no saber bien cómo va a terminar el producto para en una actividad de cierre de acá un mes presentar ese documento colaborativo que también además de ser una carta de derechos trabajaremos con todas las autoridades que nos van a apoyar como lo vienen haciendo en que sea una carta de compromiso también con todas las instituciones que estuvieron participando en la elaboración de la reglamentación así que esperamos también ese acompañamiento y además de la carta de derechos algo que también queríamos compartir son todos los materiales comunicacionales que se vienen realizando una cuestión formal para participar del documento ahí Male les va a decir bien claro y luego vamos a presentar un poco los materiales de qué van y cómo son pensados y cómo recuperaron elaboraciones hechas de las organizaciones de personas que viven conchadas bueno para participar de la carta de derechos que como dijimos como dijo recién Agos es otro documento para poder tener ahí todo el entrecruzamiento de las distintas leyes y marcos normativos que tenemos a nivel nacional ahí creo que justo se le empezó a funcionar el micrófono a Vilma si no me equivoco así que ahora seguramente leemos la palabra bueno la idea es que nos compartan su interés por participar y nos pidan el acceso al drive es simplemente para eso a esta casilla de correo y nos digan por favor los nombres y apellidos porque la idea es que después podamos recuperar todas las personas que participaron en el documento y también la pertenencia ya sea institucional o el vínculo personal que tengan conchadas y participemos ya sea en estos ejes y consideramos que algunos de estos ejes no irían reemplazarlo o buscar nuevos ejes para incluirlos en la carta así que eso sería el operativo obviamente esto lo vamos a estar distribuyendo a través del mailing repetimos que todos los últimos viernes del mes ya hace dos años venimos entregando distintos materiales documentos compartimos convocatorias mensualmente sobrechadas así que hoy vamos a estar difundiendo esto a través del mailing si alguien no recibe el mailing y quiere suscribirse a nuestro canal lo puede hacer por favor dejándonos el mail personal en el chat y bueno esa sería la operativa volvemos a compartir los ejes para que les queden ahí fundamentalmente y la idea también es esto de también poder asociarlo a donde acudir en caso de que un derecho no se vulnere o no se respete dependiendo el eje y los distintos marcos normativos así que bueno eso sería lo que tiene que ver con la carta de derechos y como dijo Agos acá les compartimos el link al QR con todos los materiales de comunicación lo estuvimos también compartiendo a través de el mailing una cuestión fundamental a veces sabemos que el banco de recursos del ministerio a veces está caído entonces esto es una carpeta drive con todos los materiales tanto en formato JPG como PF para que lo utilicen al interior de las jurisdicciones y también seguramente en las próximas semanas ya les estará llegando en papel la folletería la gravedad la gravedad puedo decir algo un poco marcar estos materiales que están acá poblando la mesa hoy estamos aguantando las ganas de tirarnos arriba de la mesa para agarrarlos y mirarlos como quedaron en papel son producto del trabajo de bueno de estos dos años que decía Male que existe un espacio que Caro sintetizó como la mesa trans pero ese es el nombre que le damos entre casa porque el nombre real es la mesa transdisciplinaria de abordajes comunicacionales y educativos en Chagas que bueno nos invitaron desde la coordinación de vectores hace un par de años formamos parte de ella integrantes de la coordinación de la dirección de epidemiología del instituto fatal a Chabén del grupo viviendo con Chagas y del grupo que hablamos cuando hablamos de Chagas me olvido de alguien y uno de los ejes ha sido la elaboración de estos materiales que vienen bueno a quienes venimos trabajando comunicación y Chagas desde hace años vienen podemos dar cuenta de lo novedoso y lo revolucionario de algunos aspectos que ellos plantean y vienen a ocupar también lugares vacantes en lo que era la comunicación porque así como está bueno el tríptico que acompaña la transmisión la información sobre transmisión vectorial y transmisión vertical también un material que quiero particularmente destacar es uno que se hizo a partir de una propuesta del grupo viviendo con Chagas para acompañar el resultado positivo digamos esto yo me quedé pensando algo en común que tienen las historias compartidas al principio y los miles y millones de historias este desconcierto este me dieron el análisis positivo y a partir de ahí empezó un derrotero y un ping pong de ir de acá para allá que me dicen que me muero que me dicen que no que no me preocupe que no me dicen nada que yo pregunto eso más allá de la vulneración de derechos y los casos de discriminación es un un eje común a muchísimas de estas historias y bueno este material que tiene ese particular valor si la cámara me toma ya la estoy buscando para compartirlo un segundo no sé dónde están viendo pero bueno lo pueden ver en la página web y próximamente en sus programas provinciales y otros espacios pero bueno quería un poco uniendo aquella respuesta que le di a Sol que es donde falta trabajar educación y comunicación este es un pequeño aporte que se hizo desde la mesa y bueno nada agarré yo el micrófono pero somos muchas si ahí estaba conectada este la Maris así que también si quieren tomar la palabra desde el viviendo este es el material ahí bueno como ven ya en la portada dice material basado en un trabajo del grupo viviendo con Chagas es un de acompañamiento al diagnóstico no sé si alguien quiere tomar la palabra pero si no lo vamos viendo la idea es acompañar un poco como dijo Mariana recién esos momentos de primera incertidumbre frente a un diagnóstico la verdad que es un material que nos acercaron y que es súper hermoso y bueno reitero esto de poder tratar de ir abriendo las puertas de los ministerios y del Estado a que se tomen estas estrategias y estas propuestas de los distintos grupos y de las distintas provincias principalmente porque como dijimos antes no hay política pública posible sin la participación así que también de eso destaco la posibilidad de que todos los materiales tengan la pertenencia institucional de todas las instituciones que forman parte de la mesa y que eso quede plasmado en las paredes durante muchos años así que bueno no sé si alguien quiere decir algo más si te escuchamos si podés presentarte porque no vemos quién habló soy Estela Maris de Grupo Viviendo con Chagas ay Estela cómo estás ahí está ahí te vemos porque no nos aparecía la camarita perdón no, no, que la verdad que es muy importante la información como todos decían también hablo de mi experiencia que es es terrible la insentidumbre y la desesperación de una vez tenido que nos entregan el diagnóstico es muy desesperante así que es muy importante tener este tipo de información en mano para que ese proceso sea distinto a mí me ha pasado de no tener información y realmente la pasé muy mal después he visto en otros lugares también personas recibir su diagnóstico y que también no tenían contención y quedarse ahí parado frente a la persona esperando alguna respuesta y no y no recibirla así que es sumamente importante tener esta información y contención desde el desde el momento cero ¿no? Totalmente gracias Estela por por tomar la palabra la verdad es que bueno siempre es súper enriquecedor todos tus aportes no sé si alguien quiere no creo que el cierre de Estela sí ya está creo que hasta acá podemos cerrar con el cierre de Estela Maris como dijimos recién bueno volvemos a compartir el QR para todos los materiales igualmente lo estuvimos difundiendo pero lo vamos a volver a realizar y disculpen que ahora ya mismo lo hago y no sé si quién uy se ha recabado bueno no pasó después lo compartimos por el mail y por último teníamos para compartirles la agenda de acciones que se van a realizar en las distintas provincias no se hagan así ¿me escuchan ahí? ¿se escucha? ah bueno gracias ahora lo que le queríamos compartir es un poco las las acciones y la agenda de reuniones de talleres de actividades que se están haciendo en este momento y también a lo largo de bueno durante el día y a lo largo del mes de Chagas en las diferentes provincias que están bueno que han venido planificando ya hace tiempo en articulación con este ministerios de educación en articulación con otras áreas de los ministerios de salud de las provincias este campañas de difusión con bueno en las talleres en las escuelas también este simposio que se está ahora mismo en San Juan se está realizando un simposio creo que es el quinto que se está haciendo este en el marco del día nacional por una Argentina sin Chagas así que bueno es una invitación a leerlo no sé si se puede compartir el enlace la agenda que hemos difundido está limpiado en la parte del link del panel y ahora después vamos a volver a compartirlo genial bueno si quieren pueden entrar comentar contactarse con las diferentes personas e instituciones y si quieren también pueden sumar acciones que no estén ahí plasmadas y bueno durante todo el mes de septiembre también vamos a estar como enriqueciendo ese mural eso y como dijimos lo vamos a estar volviendo a difundir por el mailing también está en la agenda del evento de hoy y nos obviamente nos vamos a estar encontrando para cerrar como ya hace tres años este mes y presentar la carta de derecho volvemos a después a compartir la información y vimos que fueron dejando mails en el chat no sé si alguien más quiere tomar la palabra ahí vemos a distintos compañeros también vemos en zonas urbanas rurales son las cámaras que veo no es que Sergio levantaste la mano si quieres tomar la palabra hola como les va buenos días ahí va si se escucha bueno quiero hacer un me acabo de estoy conectando me tratando de conectarme porque tengo un poquito de problemas con la voz pero he disfrutado mucho lo que he escuchado pero como entré tarde no sé si alguno ha tocado uno de los temas que yo particularmente voy a hablar tengo dos facetas en esta charlita una como referente de diagnóstico de chagas en la provincia de Mendoza de laboratorio y otra como docente de microbiología responsable de enseñar chagas a los alumnos de la carrera de medicina me voy a quedar con este segundo que es el que más me interesa no sé si ustedes en alguna parte del conversatorio ya han tocado el importantísimo tema de la formación de los próximos de las próximas generaciones de médicos para que ellos ya salgan imbuidos de todo esta nueva visión y esta nueva manera de interaccionar entre los miembros del equipo de salud los pacientes las instituciones las organizaciones y yo creo que el grado es un punto clave y crítico para poner mucho esfuerzo para poner mucha dedicación y hacer que el chagas sea un tema no digo central porque la parasitología que deben saber los médicos es mucha pero sí que sea un tema digamos integrador para muchas de las disciplinas que después van a continuar estudiando en la carrera así que me parece desde mi punto de vista un aporte importante es reforzar el tema de la formación de grado con todas estas nuevas aspectos inclusivos con los aspectos legales con los aspectos del diagnóstico los nuevos descubrimientos en tratamiento realmente me parece que el grado es un es un target muy interesante como para apuntar y como para fortalecer inclusive como una propia actividad colaborativa entre todos los que participamos de estas actividades tan productivas y creativas que quienes nos dedicamos a la docencia en el área de la parasitología también podamos hacer aportes y compartir experiencias y desarrollar nuevos escenarios para que nuestros estudiantes sean cada día más capaces de resolver esto fundamentalmente por una cuestión a futuro si todos trabajamos bien y el chagas comienza a disminuir si conseguimos la certificación de libres vectorial si conseguimos controlar hasta niveles aceptables el tema de la transmisión vertical la cantidad de casos de chagas agudos va a disminuir en un punto tal que nuestros estudiantes no van a nuestros futuros médicos no van a poder hacer diagnósticos correctos por la falta de experiencia con que van a contar por lo tanto el grado adquiere un doble esfuerzo de integrar todos estos saberes para que en el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades que se encuentran a diario en la clínica el chagas sea una opción más para poder ser diagnosticada correctamente y tratada nada más una pequeña reflexión en voz alta que creo que es importante para todo este esfuerzo que se está manifestando en esta reunión solo responder Sergio que mientras vos hablabas yo mandaba un whatsapp no por distraída sino para digamos a partir de tu intervención se me dije esto tiene que estar plasmado en algún lado en algún otro lado en octubre van a ser las jornadas de fortalecimiento de la enseñanza de la enfermedad de chagas en las carreras biomédicas empezaron a organizar Edgardo Moretti y Beatriz Basso hace años se organizan anualmente bueno cada dos años las de este año son en octubre son virtuales las organizan desde corrientes y yo dije ah tengo que mandar esta sugerencia porque me han pedido sugerencias de talleres y eso un taller un espacio una conferencia o algo específico sobre el abordaje o la incorporación de los temas que plantea la ley en la formación yo creo que tiene que estar en ese espacio también por eso chateaba mientras vos hablabas y quería contarte esto y de paso hacer la publicidad de las jornadas porque son espacios súper interesantes donde escuchar y hablar y aportar buenísimo Javi si que tal no algo muy chiquito y retomando Sergio porque me hizo acordar un poco al proceso mío de acercarme a la temática por supuesto no era una temática por mi formación con la que estuviera en contacto pero por otro lado también algo que decía un antiguo profesor de la facultad que un poco planteaba que la cursada por su materia tenía que ser antes que nada un cambio actitudinal en los estudiantes y siempre insistió muchísimo en en que se estructura mucho digamos la no solamente los conocimientos sino el posicionamiento de una persona en las carreras de grado después cuesta mucho reorientarlo y en ese sentido nada coincidir completamente con lo que decía Sergio que podría agregarle que no olvidarnos digamos de las no solamente de las cuestiones si se quiere más de contenido especializado en función de cada profesión sino de las cuestiones esto de posicionamientos actitudinales incluso diría humanas o sea no olvidarnos de trabajar eso por lo menos quienes trabajamos o damos clases en grado en carreras de salud porque de pronto las recomendaciones sobre cómo devolver un diagnóstico positivo de Chagas por ahí no son tan distintas a cómo devolver diagnósticos de otras cosas que tienen la misma carga estigmatizante o que generan el mismo miedo en función de todos los imaginarios asociados a padecer esa enfermedad entonces por ahí pensando en lo que decía José muy al principio en relación a la estrategia si bien no lo pudo no lo pudo terminar y posiblemente no lo haya pensado en esta línea una estrategia a no olvidarse es esta trabajar fuertemente sobre la sensibilidad y el posicionamiento de los y las profesionales de la salud porque cuando esa base está después los conocimientos específicos se van acomodando mucho más fácil y requieren menos esfuerzo para desandar vicios que por ahí adquirimos durante la formación de grado gracias Javi buenísimo el aporte coincido con todo bueno no sé si alguien más quiere estaba armado no sé si alguien más quiere tomar la palabra si no ya estaríamos dando por finalizado bueno también estaban conectados están dando el conversatorio desde la calle del Instituto Nacional de Parasitología Patala Chabén ahí tenemos también a Dani Ruiz bueno a todo el grupo del Viviendo con Estela Maris ahí está y varios compañeros más Pamela Peirán también bueno no sé si ahí están nuestros compañeros de la dirección también no sé si alguien más quiere tomar la palabra si no ya estaríamos dando por finalizado el conversatorio y dando inicio al mes nacional de Chagas ya les compartimos por el link también de nuevo la agenda con el padlet de las distintas actividades que se van a estar realizando en todo el país link de los materiales y vamos a estar difundiendo a dónde acudir para poder participar de la carta de derechos cuantas más personas podamos participar más rico va a ser y más potente va a ser esa herramienta así que invitamos a que a que todas todos y todes participen y bueno no sé si quieren decir algo más las autoridades muchas gracias a todos por estar acá por trabajar juntos por seguir construyendo esto que creemos que es tan importante para todos y es algo que le debemos a la población de nuestro país nada sigamos construyendo ojalá participen muchos de esta carta de derechos porque como dijo Male para nosotros es importantísimo y es parte de esto que queremos lograr llegar a todas las personas que tengan Chagas en el país y acompañarlos desde este lugar así que nada muchas gracias Soler no tengo nada más para agregar muchas gracias a todos y todas por estar allá y asumimos el compromiso para sumarnos a la lucha contra el Chagas en la Argentina gracias gracias gracias